Otra idea muy importante, ¿sabes? Que todavía no está en marcha, pero que también lo tenemos en cuenta y estamos trabajando sobre esa idea, que es que se va a intentar hacer un espacio permanente de gente que... De gente que se quiera traer sus propios ordenadores aquí y montárselos ahí con Debian ahí a tope, ¿sabes? Con Linux toda la noche en un espacio ahí... Buatárteles. ¿Sabes? Para jugar o para proponer la comunicación a nivel mundial, ¿sabes?